Soy el chúcaro vagual que en los montes matererea que no conoció manéa rienda lazo ni bozal soy el trino del sorzal en la mañana campera soy la brisa mañanera que acaricia la espadaña y soy la greste maraña de mi tierra montielera Soy hijo en los pagonales y mi amadrino en Chilcal hermano de Juan Soldado y pariente del sorzal Me respetan los gesteros, soy puestero y cazador nunca me falta tabaco ni carne en el asador Me conocen las aguadas, las setas me suelen ver con un crestón a los vientos al trotecito volver Puestero, puestero, puestero del Paraná Puestero, puestero, qué oficio más entonado en la boca y la cabilla, ay no más me ha de encontrar Montoya, pago pa' guapos donde triunfa el que se emperra y le pongo de testigos a un centenar de taperas Cruzando el arroyo malo sigo arrepechando lomas siento un olor a querencia, estoy llegando a Montoya Mi pago viejo que guarda corazón de Matiamargo suelo dando desde el sur, guija y ba donjito arellano Un pito de trilladora me anuncia mate cosido La esperanza de un bolsero, me despaso yo el camino A adormecerme bailando, allá parece un chamamé Con alguna montollera, allá lo vará todo bien Montoya, 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 Montoya Montoya, Montoya Montoya, 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 Montoya Montoya, Montoya 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 Gracias por ver el video.